Según consta, su carnet de identidad, Zenón Vilcaflores, nació el 21 de agosto de 1900. Fue agricultor, minero, sereno y participó en la Guerra del Chaco, en el que perdió un ojo pero sobrevivió. Tanto así que hoy tiene 118 años de edad y reside en el barrio Belén de la ciudad de Sucre. Su origen a su larga vida sería comer tostado, trigo, maíz, pito y carne de víbora, entre otros productos naturales. No soy sano, mal siempre me pongo. Papá, trigo, hojita, haba, ceja. Todo lo que produce en el campo, trigo, papa, haba, todo, grano. Su hija, quien vive con él, nos cuenta que su padre ya se encuentra delicado de salud, el cual constantemente acude al médico. Pese a eso, aún puede caminar de la mejor manera. Sí, guapito es, señor, porque para qué voy a decir guapito. Es por eso, cuando va al hospital, se duele algo, al hospital directo va y atienden. ¿Para qué decir? Atienden ese ratito y tienen que poner suero y medicamentos, le da y con eso sanito vuelve. Tras conocerse este hecho, desde la gobernación de Chuquisaca se dio a conocer que se recabará toda la información para que esta persona sea reconocida a nivel nacional e internacional. De hecho, la Secretaría Social ha tenido esa instrucción primaria de que tome los contactos, averigüe, investigue, se involucre y luego genere propuestas de acciones concretas. Estamos en ese interín. Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, mediante su cuenta de Twitter, manifestó, al tomar conocimiento de Zenón Vilca como el hombre más longevo del mundo y que reside en la ciudad de Sucre, nuestra obligación es promocionarlo a través de las instancias que correspondan, su reconocimiento en los recorguines.